En el día de ayer, el presidente de la República, Luisa Binader, confirmó la prohibición de exportación de huevos de la República Dominicana hacia Haití, de manera particular, porque de acuerdo a lo que explicó el ministro de la Presidencia, Joel Santos, pues esta prohibición se hace de manera particular a través de la frontera. Y esto, de acuerdo a las autoridades, tiene una razón de ser, pero yo quiero compartir con ustedes precisamente esta disposición o lo que dijo el presidente de la República. Ya medios de comunicación habían hecho referencia al tema, sin embargo, de manera oficial, no se había dado a conocer hasta ayer cuando se le hizo la pregunta al presidente de la República, en particular con relación a este caso, la prohibición de importación de huevos hacia Haití. Entonces, yo quiero dejarles con ustedes lo que dijo el presidente de la República y el ministro de la Presidencia, Joel Santos, ayer durante esta rueda de prensa en el Palacio Nacional. Sobre tu pregunta, particularmente del huevo, en una sesión en el día de ayer del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, que siempre persigue proteger el mercado interno de huevos, pues tomó la decisión de prohibir durante 15 días la exportación de huevos hacia el mercado, particularmente a través de la frontera. Y el principal objetivo es tratar de volver a nivelar la demanda y la oferta para evitar un incremento importante de precios en el sector, particularmente de los huevos. Había, había habido conversaciones con los sectores productivos tratando de contener esta decisión, pero finalmente, a partir de mañana a las 6 de la tarde, durante 15 días, estaría suspendida. Obviamente, eso son medidas que se toman de manera esporádica, y cada 15 días, pues se toma una revisión, particularmente sobre la decisión. Siempre con el principal objetivo de proteger a los consumidores dominicanos ante un incremento importante que pueda haber de la demanda de otros mercados, porque claramente ha habido un compromiso con el sector de huevos del país de que tienen que mantener abastecido el mercado local para evitar que los precios se suban de manera importante. Bueno, señalada, estamos ante una situación muy especial, porque el sistema productivo del vecino país de Haití está desmantelado, y no hay, no sé si ya empezó, pero no había molino de harina, lo habían cerrado, la producción, todo el sistema productivo de Haití está desmantelado. Eso hace que nosotros, prácticamente, muchos sectores estén produciendo para Haití. Ahora nuestra responsabilidad es el consumidor dominicano. Y para eso, en alguna medida, como lo hacen todos los países, pues lo primero es que vamos a proteger al consumidor dominicano, aun cuando, aun cuando tenemos que decir, y lo dijo la FAO, que somos uno de dos países, y eso se debe a ese sector productivo, en combinación con las ayudas del gobierno, que ha mejorado la alimentación de su pueblo en Latinoamérica. La FAO dio esos datos, que ustedes lo, fue recogido por el mismo Listing Diario, en el día de ayer, y se debe a que hemos aumentado en todos los sectores, y en todas las áreas del sector agropecuario, hemos aumentado la producción de manera considerable. Uno de ellos es en el sector avícola, que mensual hemos aumentado la producción de pollos en alrededor de 1.500.000 lajaras mensual, 1.500.000 pollos más mensuales en la República Dominicana. Y quizá volver a reiterar que son medidas transitorias, buscando proteger el mercado interno. Lo mismo había sucedido con la harina, que se había también tomado una medida transitoria, y en ese mismo consejo, ya se levantó la prohibición a la harina. Es decir, son medidas particulares, sobreproductos particulares, en una situación, pues obviamente mundial, también muy particular en la que nos encontramos, donde la seguridad alimentaria de la población es fundamental, y obviamente el gobierno tiene que tomar las medidas necesarias para preservar esa seguridad alimentaria de la población. En esa respuesta, porque esto fue la solicitud de una de las periodistas que estuvo en la rueda de prensa, el presidente de la República, Abinader dijo algo que me llama poderosamente la atención, y esto también es la evidencia de cómo está la crisis agudizada en Haití. Él dice que productores locales están dejando de producir para la República Dominicana para importarlos a Haití, porque precisamente el sistema productivo de Haití se ha desmantelado con relación al tema de la violencia y las bandas. Ustedes recuerdan que el mes pasado, precisamente, o a finales de noviembre, el Ministerio de Industria y Comercio prohibió la exportación de harina, y cuando estábamos hablando del tema de la exportación de harina, uno pensaba, o sea, la idea era que probablemente era a otros países, y particularmente, conversando con los productores de harina, pues ellos nos decían que el otro mercado que tienen para el tema de la harina en la República Dominicana es Haití, y entonces que con esa prohibición se dejaba de enviar harina a Haití para el tema de la producción del pan y todo lo que implica la alimentación en Haití. Es decir, que en los últimos meses, la República Dominicana ha tomado dos medidas que tienen que ver con el tema de importación de bienes, de productos, vamos a decirlo en ese sentido, hacia Haití, precisamente por la crisis que se ha desatado en el vecino país, que demanda más de los comerciantes de este lado de la isla, porque la gente entonces viene a comprar a través de la frontera o a través del mercado de importación, lo que en Haití ahora mismo no se está produciendo, y esto entonces provoca una escasez de los productos en República Dominicana, y por consiguiente, también provoca que los precios se aumenten. Y de acuerdo a lo que han dicho en el día de ayer, esta medida contribuiría precisamente a garantizar la alimentación y a que no haya un aumento brusco de los precios. Sin embargo, ya hay reacciones por parte de los comerciantes, precisamente en la zona fronteriza. Si bien en el Gran Santo Domingo y otras partes del país, estas medidas probablemente uno no sienta qué tanto impacto vayan a tener, pero sí para las provincias fronterizas, las decisiones del gobierno en tanto a importación de harina, como ahora en cuanto a importación de huevos, pues va a impactar a los comerciantes que están en la frontera, a los que se dedican a la importación de bienes y servicios hacia Haití, precisamente porque el nicho de mercado que tenemos en la frontera dominicana está dirigida básicamente a los haitianos. Entonces, ya desde ya varios comerciantes han expresado sus voces a favor o algunos en contra y otros con una disposición, digamos, un poco más serena con relación a esta disposición del gobierno. Hay un reporte que hizo y nosotros lo tomamos de la página de Siete Días y por eso tenemos que dar los créditos donde se reporta precisamente la reacción de los comerciantes en Elías Piña. Que Elías Piña, ustedes saben que el comercio hacia Haití, pues es como si estuviésemos pasando de un barrio a otro en Santo Domingo. Entonces, vamos a ver esta reacción de los comerciantes en Elías Piña precisamente a esta disposición del gobierno. Los comerciantes productores de huevos en esta frontera dicen que la medida tomada por el gobierno dominicano es abusiva en contra de ellos, ya que le va a causar pérdidas millonarias. Nosotros no me damos huevos, entonces estamos feos. Tenemos pérdidas millonarias ahora mismo con los huevos. La asociación y una compañía que vivimos de eso, de ese negocio. Pero el gobierno ha tomado la decisión un mes para salir del impasse y así abaratar un poco el huevo. La medida de prohibición dirigida por el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Aduanas y otras instituciones del sector agrario del gobierno dominicano consiste en la prohibición de la exportación de productos avícola, entre estos el huevo, hacia el país de Haití, ya que en estos momentos se vela por la seguridad alimentaria del pueblo dominicano, la cual en estos momentos está siendo afectada por la falta de estos productos en mención. Pues sí, primero hay que traer el exporte de los huevos y los pollos, ¿qué es lo que va a ocurrir la gente entonces? Tenemos que reconocer que Haití vive de nosotros. Y tenemos una escasez bastante fuerte en el pollo ahora mismo. Bueno, eso no está malo, en el momento eso no está malo, porque ese pollo está haciendo falta aquí ahora mismo. Si no hiciera el pollo para Haití ahora mismo, hubiera pollo en el país. ¿Y los huevos? No, porque aquí se produce más, el huevo es obligatorio que hay que llevar. Aquí se produce demasiado huevo que el que se consume aquí en el país. Hay que importar para otro país obligatoriamente. Nosotros le pedimos al señor presidente que nos dé un chance de nosotros salir de ese huevo para llevarlo hacia Haití, que nos dé un chance, porque ahorita esos huevos se dañan, no duran una semana ahí metido en esos furgones. Esto precisamente, esta información que ustedes están viendo, ya reiteramos que la cortesía la tomamos de la página 7dias.com, precisamente de este reporte que ellos hacen con relación a los comerciantes de Elías Piña, precisamente hablando de este impacto de la medida que ha tomado el presidente de la República a través de las instituciones correspondientes. Pero esto no queda ahí, sino también que la Asociación de Productores de Huevos de la República Dominicana pues también en el día de ayer manifestaron su inconformidad precisamente con esta medida que ha dispuesto el Poder Ejecutivo, porque a su entendero, de acuerdo a lo que plantean, el 20% de la producción de huevo que se hace, que se genera en la República Dominicana, está destinado al mercado haitiano. Bueno, ustedes estaban viendo también como uno de los vendedores de huevo decía que la mercancía que ellos tienen ahí es de más de la que se consume en la República Dominicana y que con esta prohibición a ellos pues se les dañarían estos productos que tienen en sus almacenes y que por lo tanto están pidiendo al gobierno que no la apliquen de manera inmediata. Recuerden que en el día de ayer el Poder Ejecutivo dijo que a partir de hoy pues esta medida se iba a poner en ejecución, por lo que aunque el ministro también ha dicho que ya se estaba en conversación con los productores de huevo, entonces hay que ver que tan informado estaban de que la medida iba a entrar en vigencia a partir de ahora o si solamente fue una decisión que se emitió y de manera sorpresiva pues les ha llegado a ello, por lo cual esto va a impactar también en sus bolsillos. Pero vamos a ver precisamente lo que dice la Asociación de Productores de Huevo de la República Dominicana con relación a esta decisión del Poder Ejecutivo. Nosotros los productores organizados en la Asociación Nacional de Productores de Huevos y otras instituciones del sector producimos más de 8 millones de unidades de huevo diario. De esos huevos que producimos el 20% aproximadamente está destinado al mercado haitiano, al país vecino. Eso tiene así muchas décadas, muchos años. Entonces, eso huevo con la prohibición, con la medida desaceptada, injusta, atropellante que acaban de tomar las actuales autoridades en el día de ayer. Con esa medida lo que están haciendo es golpeando al sector para ponerlo en peligro de que pueda incluso desaparecer. Los pequeños productores que hace algún tiempo tuvimos una crisis no soportan ya una situación, una decisión como la que tomó ayer el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Aduanas. Por lo que nosotros pedimos la rápida intervención del presidente Luis Abinader para que revoquen esa medida y eviten que el aparato productivo nacional se vaya a la quiebra. El aparato productivo nacional hay que protegerlo para garantizar la seguridad alimentaria del país. Estas son las reacciones de manera inicial a lo que ha dispuesto el Poder Ejecutivo y que ya entra en vigencia a partir de hoy. Entonces, hay que ver cómo está, cómo estará la dinámica de los mercados precisamente, cómo se va a manejar esta parte de la prohibición de la importación porque ustedes saben que en particular, por ejemplo, en el caso de Dajabón, tenemos los mercados fronterizos que se dan dos veces a la semana. Entonces, ¿qué va a pasar con ese mercado fronterizo donde particularmente lo que se hace es que las personas vienen de Haití a comprar hacia República Dominicana bienes y servicios, incluidos huevos, pollo, carne, todos los materiales que se necesitan y se lo llevan a Haití. Entonces, hay que ver si la parte de exportación está básicamente relacionada a que se vendan a grandes cantidades hacia Haití o si también va a tener alguna influencia en el mercado que se desarrolla normalmente en las fronteras. Reitero, como les decía hace un momentito, los mercados fronterizos básicamente están destinados para el público haitiano. O sea, no hay una cantidad de comerciantes haitianos que ofrezcan servicios tanto a la República Dominicana. Cuando vemos la proporción, es más, los productos dominicanos que se ofrecen en las fronteras para el consumo de los haitianos. Entonces, hay que ver hasta dónde esta medida del gobierno va a surtir los efectos y qué va a provocar precisamente para los productores y para los vendedores de huevos al mercado haitiano de manera particular. Ya se ha dicho que es una medida provisional, que se va a tomar 15 días. Lo dijo el ministro Joel Santos. Hay que ver a partir de esos 15 días qué entonces va a decidir el gobierno. Con relación a la harina, ustedes escucharon también que ya se habló de que esa medida se levantó. Es decir, que ya no está prohibida la exportación de harina desde la República Dominicana. Entonces, son decisiones que va tomando el gobierno porque por una parte está la demanda nacional y por otra parte esta demanda que se le ha aumentado con relación al mercado en Haití, porque precisamente la crisis que se está generando, que se ha generado en el vecino país y que todavía no se ha dado respuesta, así que uno se queda pendiente qué va a pasar con la comunidad internacional, con las decisiones o solicitudes de intervención para bajar la violencia en Haití, que pueda seguir funcionando, que puedan operar los mecanismos de comercio, de salud, de alimentación. Ustedes vieron recientemente cómo los informes de la FAO y de otros organismos internacionales hablan precisamente de cómo es el incremento de la hambruna en Haití en estos momentos de los millones de personas que están en riesgo de caer precisamente en grado de hambruna severa. Ahora no recuerdo el término de manera particular, cómo es que lo denominan, pero precisamente están al llegar como a unas 5 millones de personas que estarían sufriendo precisamente parte de esta crisis alimentaria que se está viviendo en Haití. Es decir, que es importante tomar en consideración esto que ha dicho tanto el gobierno dominicano, también lo que han dicho los comerciantes dominicanos que particularmente venden al mercado haitiano y qué va a pasar también en términos de en Haití, que es el mercado receptor de todo esto que se produce en República Dominicana. Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana, primero está los Estados Unidos y luego entonces está Haití en cuanto al tema de exportación de bienes y servicios desde nuestro país. Así que yo entiendo también que las autoridades han pensado precisamente en esta dinámica comercial para tomar su decisión, pero es importante que nos mantengamos al tanto de esta y otras medidas que está tomando el gobierno con relación a este tema de manera particular, porque tiene efectos. Tiene efectos tanto en la República Dominicana como también en Haití, que de manera directa el mercado, el socio más cercano que tiene es la República Dominicana. Con esto me voy a la pausa y al regreso entonces tengo más contenido de la cosa como es para compartir con cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.